Y así se van preparando Paul y Gabriel en la gran noche, competencia nacional, Bachata Champ. Si me adormenta, tú, me lo aprendías día a día, I told you my girl, tú en los días entrometidas, ya, no, 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 no. No, 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 no Tú, 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 de nuestras olas para dejarte Si fue, tú, tú, tú El culpable de tus desaires Que ahora sufre Pasó en la noche tarde y día Muriendo en esta celda fría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!